Nosotros en este momento estamos llevando adelante el proceso del ingreso ordenado y administrado a la provincia. En el día de hoy van a ingresar alrededor de 40 personas que van a estar ubicados en distintos centros de alojamiento preventivo. Y las decisiones que se toman tenemos que arrancar desde un análisis de todo el desarrollo. Cuando nosotros suspendimos el ingreso ordenado y administrado a la provincia de Formosa, fue por una razón muy concreta. La situación epidemiológica obligó a que nosotros tomáramos esa medida sanitaria. Y a partir de ahí se dieron una catarata de acusaciones de la falta de humanidad y de humanismo del gobierno de la provincia, que prácticamente arrojaba a los ciudadanos formoseños en distintos lugares y los abandonaba, pe a moa. Y era previsible que cuando habilitáramos de nuevo el programa de ingreso ordenado y administrado, iba a venir la pregunta, ¿por qué ahora lo permitimos? Bueno, nos faltó mucho para que eso ocurra. Y me hace acordar un viejo dicho que me decía Doña Pilito, que era mi mamá, que le decía, palos porque bogas, palos porque no bogas. Y bueno, así nomás es. Nosotros hemos tomado decisiones que lleva adelante el gobierno de la provincia, que en primer lugar tenemos que cuidar la salud pública de los 640.000 formoseños. Por otro lado, necesitamos poder llevar tranquilidad a miles de formoseños que están esperando el ingreso ordenado y administrado a la provincia de Formosa, quienes agradecemos el compromiso. Nos estamos comunicando con todos ellos. Sé que hay impaciencias. Sabemos que existen expectativas muy importantes que cumplir. Para ello hemos publicado la lista de requisitos que se exigen para el ingreso ordenado y administrado de la provincia. Y también vemos con satisfacción de qué manera en otras jurisdicciones se están haciendo exactamente lo mismo. Gracias. Gracias.